De la Biblia a la Vida De la Biblia a la Vida Y hoy vamos a estar conversando sobre el tema de la infertilidad Y nosotros hemos visto Charvela Y tú Noemí, bueno ya dije tu nombre Noemí No es secreto ya No sé si ustedes lo han notado Pero yo he sentido como que de cierto Tiempo para acá el incremento De casos de infertilidad Por lo menos que nosotros vemos en nuestras iglesias Ha ido en aumento Y la infertilidad no es algo Solamente médico, es algo que también Involucra el corazón, involucra decepciones Involucra tristeza Y es un recorrido Que es muy difícil Para aquellas que lo están transitando Entonces en el día de hoy nosotros queríamos traer este tema Y conversar con Noemí Guerrero Que ya dije su nombre ahorita Pero ahora sí lo presento De manera completa Para compartir contigo Sobre este tema y tus experiencias También en tu área laboral Pero antes de entrar de lleno al tema Nos gustaría saber un poquito de ti Cuéntanos quién eres Qué haces Y lo que quieras contarnos también Claro, bueno Como ya me introdujeron Soy Noemí Guerrero Por gracia del Señor Conocí al Señor A temprana edad Tuve la bendición El privilegio de crecer En un entorno cristiano Y el Señor me salvó A los ocho años Yo recuerdo el momento En que le entregué mi vida al Señor Me congrego en la iglesia Ivo Del pastor Otto Sánchez Soy casada Mi esposo Roger Speralta Y tengo dos hermosos tesoros Que son Roger Davino Elia A nivel laboral Ya tengo cerca de 14 años Trabajando como ginecólogo obstetra Y me codeo diariamente con estos temas De la infertilidad De trastornos en el sistema reproductor femenino Y es un tema que es muy, muy, muy difícil Es un tema sensible Muy sensible Por todas las connotaciones Que habías mencionado anteriormente Entonces estamos aquí Pero gracias por la invitación Gracias por todo el privilegio De poder estar aquí Y es una bendición Estar compartiendo con ustedes Y gracias a ti Noemí Por querer ayudarnos A ampliar este tema Porque ni yo ni Patricia Sabemos de esto Lo único que sabemos es Que hay corazones ahí Latiendo Doliéndose por esto Y queremos dar luz Y ver que Dios ve Cómo Dios ve esto Pero desde el punto de vista médico Es la primera pregunta Que te queremos hacer ¿Qué es la infertilidad? Tú como médico ¿Cómo la pudieras definir? Claro La infertilidad Es una enfermedad Del aparato reproductor Femenino o masculino En el cual es imposible Para una pareja Procrear En un transcurso De un año Teniendo relaciones sexuales De manera frecuente Sin ningún tipo de protección Ya cuando una pareja Tiene este tiempo De 12 meses Expuesta a intimidad sexual Y no logra concebir Un embarazo Se diagnostica Con infertilidad Entonces Hay un tiempo Sí Interesante O sea Hay un tiempo como específico Para poder llamarlo infertilidad Infertilidad Hay muchas personas Que van a la consulta Porque dicen Doctora Yo tengo 3 meses Buscando bebé No he quedado embarazada Quiero saber si soy infertil Tengo 6 meses Pero el tiempo promedio En que una pareja sana Logra una gestación Es aproximadamente un año Entonces Por eso Se le cataloga Este periodo de tiempo Antes de Darle el diagnóstico De infertilidad Claro A una pareja Y es importante Como eso que tú mencionas También Porque nosotros Yo misma he visto eso O sea Mujeres cercanas Que dicen Mira que yo tengo 2 meses Yo creo que yo estoy luchando Con infertilidad Entonces Como no espérate Hay un tiempo todavía Que debe transcurrir Antes de llegar A un diagnóstico Como ese ¿Cierto? Así es Y como mencionabas Actualmente Se considera Que Una de cada 6 personas Lidia con problemas De infertilidad Una de cada Wow Sí Se suma Que aproximadamente 46 millones De parejas Eso es Según el último informe De la OMS Ahora en abril Del 2023 Hicieron un estudio Por el tema De la frecuencia De la infertilidad Y hay aproximadamente 48 millones De parejas Que están Buscando tratamiento Y luchando Contra La infertilidad Entonces Es a lo que Nos compete Compete al pueblo Del señor Es parte De la humanidad Sí Parte de nosotros Así es Y en ese mismo sentido Noemí que tú mencionas Ahora hablas De la palabra Tratamiento ¿Verdad? Y es la próxima Pregunta que queremos hacer Entonces Frente a un diagnóstico De infertilidad Hay opciones Para la pareja Hablamos de que La infertilidad Puede ser Tanto para la mujer Como para el esposo Y número 2 O sea Muy atado A esa parte Es cuál es el papel De Dios En todo esto O sea Cómo entra Dios En la ecuación O cómo está Porque él siempre Está dentro De la ecuación ¿Cierto? Me encanta La pregunta Porque me he dado cuenta Que dentro Del pueblo cristiano Podemos decir Que hay una especie De tabú O de miedo De buscar ayuda Cuando hay infertilidad Ahí veo Muchas veces Veo dos extremos Veo extremos De que El señor Es soberano Entonces yo no voy A hacer nada Y voy a esperar En el señor Porque si hago Algún tratamiento Puede ser que yo Tenga falta de fe Me he encontrado Con personas así Sin embargo Hay otro extremo Que es como Si la fertilidad Dependiera de mí Y yo voy a hacer Todo lo que está A mi alcance Para alcanzar Poder procrear Poder tener hijos Entonces la respuesta Es que si hay Tratamientos De infertilidad Hay tratamientos De baja complejidad Y hay tratamientos De alta complejidad Estos van a responder A la necesidad De cada paciente Hay muchas causas De infertilidad Ya sean masculinas O femeninas En países como el nuestro Que es un país En vía de desarrollo La principal causa De infertilidad Es secundario A enfermedades De transmisión sexual O a infecciones Recurrentes Vaginales Que no fueron tratadas Estas infecciones No tener tratamiento Obstruyen las trompas Y entonces En países como el nuestro El tratamiento De las trompas O la permeabilidad De las trompas Puede ser una opción De tratamiento Hay otras causas Como son La endometriosis El síndrome De ovario poliquístico Alteraciones hormonales Que también Con un tratamiento La persona puede llegar A procrear O sea Tengo una enfermedad Recibo tratamiento Y esa enfermedad Lleva a que tenga Un hijo O pueda procrear Pero en otro sentido Hay personas Que definitivamente Causan con una infertilidad Que no es tratable Entonces ahí hay que acudir A métodos más profundos Que es infertilidad De alta complejidad Con tratamientos De alta complejidad Donde ya entra Donde ya entra La fertilización In vitro Y otros temas Que es un tema Ético Médico También Que lo podemos Quizás hablar Más adelante Si es correcto O no Acudir a un tipo De estos tratamientos Lo mismo pasa Con el hombre El hombre El hombre también Puede tener Causas de infertilidad Que abarcan Desde su órgano Reproductor Como también Trastornos endocrinológicos Déficit de hormonas Y todo eso También lleva Un tratamiento Entonces ¿Dónde está Dios En medio de todo esto? Que esa es la pregunta Esto Yo lo Me encanta relacionarlo Con Una Una comparación Que hace mi Mi pastor El pastor Otto Sánchez Cuando Lázaro Fue Cuando Jesús Resucitó a Lázaro Jesús pudo haber Dicho De manera Muy tempestiva Lázaro Sal fuera Y la piedra Estallara Y Lázaro saliera O sencillamente Lázaro Apareciera ahí Pero Él le dijo A las personas Que estaban ahí Muevan la piedra Entonces Las personas Movieron la piedra Y Jesús Hizo la parte Más difícil Que fue Resucitar a Lázaro Entonces Nosotros Como personas Hijos de Dios Tenemos una responsabilidad Con nuestro cuerpo Que es nuestro templo El Espíritu Santo Yo debo De cuidar mi cuerpo Si yo tengo algún trastorno Si tengo una enfermedad Yo debo de ir al médico Someterme a esos tratamientos Y esperar dentro De la voluntad del Señor O sea Yo hago mi parte Pero yo descanso En el que el Señor Es soberano Y al final Es el que da La vida Él es el que tiene El control De si un tratamiento Va a funcionar O no Pero yo debo De ser diligente Buscando un tratamiento Alguna condición Que yo tenga Entonces Sabemos que Dios Me da todo esto Pero el hecho De que Dios Es soberano No quita mi diligencia Yo tengo que cumplir Mi parte Claro Y una parte Antes de la próxima pregunta Porque mientras hablaba Recordaba de algo Como de En mi misma experiencia Con este tema también O sea Hubo un momento Donde apareció esta opción De una operación Que yo decía Bueno ya Llegó Lo que nosotros Estábamos esperando Ya después de esto Vamos a tener hijos Y yo recuerdo Como muy sabiamente El pastor Miguel Y en ese momento Mi esposo y yo Nos congregábamos En la IBI Le cuento de la operación Y él me dice Ah pero que bueno Muy bien Hágansela Porque esto es algo Que tiene que ver Con la salud de ustedes Pero él me dijo Algo muy importante Y fue Cuídate de no poner ahí Tu esperanza Y para mí Esas fueron palabras Que marcaron mi corazón Porque genuinamente Nuestra esperanza No está en ningún tratamiento O sea es en el Señor Que es una roca inamovible Al final todo puede fallar O no Pero Dios no cambia Entonces Que bueno que puede Compartir eso con nosotros Y gracias por poner El ejemplo de Lázaro De cuando se remueve La piedra Y también Yo quisiera agregar ahí Cuando Lázaro salió Jesús le dijo A los que estaban afuera Remuevan sus vendas También hay una participación De la comunidad En este proceso De infertilidad De la familia De los amigos Que tenemos que acompañar A esos A esa pareja Que no es fértil A mí Yo oí eso Una vez de Jairo Me encantó Porque le preguntaban En el caso de usted De Patricia y Jairo Que quién era infértil Y Jairo decía La pareja es infértil O sea No es un asunto Como tú decías ahorita De hombre o mujer Pero yo te quería Preguntar eso A veces se tiende A ver Como la infertilidad Como un problema De la mujer Que tú Como médico Que tú pudieras decir De hecho Casi siempre Cuando se va A la consulta De infertilidad Llega la esposa Sola Y en ese momento Uno devuelve la consulta Dice no Es que la consulta De infertilidad Es en pareja Porque el problema Es la pareja Entonces En ese sentido No hay consulta De infertilidad Si no están Los dos presentes Muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es algo tuyo O es una práctica En general? Es una práctica En general Muy bien O sea Es algo ya Estipulado Por el protocolo Médico Deben de A la consulta De infertilidad Va la pareja Porque muchas veces Producto De nuestra sociedad El hombre puede pensar Que el problema Es la mujer Que él no tiene Ningún problema Pero realmente Al momento de estudiar La pareja Se estudian los dos Y de hecho Cerca del 50% De la infertilidad Participa el hombre Cuando hay una pareja Infértil Hay un 40% De factor masculino Dentro de eso Y hay aproximadamente De un 1 o 3% Que los dos Tienen una condición Y hay un 50% Normalmente Que es la mujer Alguna condición Alguna enfermedad Que debe ser tratada Pero la participación Es de los dos Entonces eso es Es un tema Muy importante Y realmente Es lo usual Lo usual es que la mujer Va sola a la consulta Yo vengo porque Tengo problemas De infertilidad Entonces en ese proceso No explica Nosotros necesitamos Que su esposo venga Yo no sé si tiene algo Que ver con eso Pero vemos en la Biblia Como esos anhelos De maternidad Vienen de las De los vientres femeninos Pero no vemos Ningún personaje bíblico Tú me corregirás Patricio Anhelando tener hijos Siempre vemos A una Sara Anhelando una Ana Anhelando tener un hijo Pero es súper interesante Eso que tú dices Que vayan los dos Porque en nuestra pecaminosidad Somos tan creativas Y tenemos que recordar Que esto es un asunto Una decisión Si yo voy a optar Por un tratamiento Hasta por ponerme Unas hormonas Esto es algo Que los dos Deben estar de acuerdo El embarazo El embarazo No es unilateral Es un asunto De la pareja Y en ningún momento Yo debo pensar Porque también Es una tendencia Que probablemente Tú has visto De que la mujer Piensa que al hombre No le duele Este proceso De infertilidad Pero es simplemente Que nosotras las mujeres Lidiamos de una manera Muy diferente Con el dolor Que lo hacen los hombres Nosotras lo dejamos ver De una manera más clara Y más directa Que a lo que los hombres hacen Y eso no quiere decir Que a ellos no les duela Eso no quiere decir Que a ellos no les importa Eso es cierto Que no lo anhelen Nosotras las mujeres Lo expresamos más Los hombres lidian Con estos problemas De otra forma Lo mismo pasa Cuando una pareja Decide Hacerse la cirugía Para no tener más hijos Es una decisión Que debe Que es lo contrario De lo que estamos hablando Pero igual Es una decisión Que debe ser de pareja O sea No es correcto Que la mujer diga No, ya yo no quiero Tener más hijos Yo me voy a operar Pero que el esposo No esté de acuerdo O sea Tanto en búsqueda De procrear Como en búsqueda De decir Ok, creo que Tenemos los hijos Que el Señor Nos ha permitido tener Es a lo que debe de ser En conjunto Es una decisión De pareja Sí, así es Y mira Al principio No a mí mencionábamos Como esto de la infertilidad Obviamente está El aspecto médico De todo esto Pero también está El aspecto del corazón Porque la infertilidad Involucra dolor Involucra decepciones Y ciertamente Es algo de la pareja Pero este episodio ¿Verdad? Y este podcast Siendo para mujeres Enfoquémonos un poquito Ahora en las mujeres ¿Cómo tú has podido ver Que quizás diferentes mujeres Lidiando con infertilidad Manejan el dolor De una manera quizás Incorrecta En medio de este proceso? Yo creo que El primer paso Que muchas pacientes Lidian con esto Es la negación Es como decir No, esto no me está pasando a mí Yo no tengo ningún trastorno Yo no tengo ninguna enfermedad Yo no voy a hacer ese tratamiento Esas hormonas Me van a hacer más daño Que bien Y entrar como en una fase De yo voy a De postergar el tratamiento Eso es muy común A veces llegan pacientes Con endometriosis Con quiste Que ameritan alguna Intervención quirúrgica O ameritan un tratamiento Hormonal de largo plazo Antes de intentar Buscar embarazo De manera intencional Y me doy cuenta Que muchas Posponen el tratamiento Porque como que No lo creen Que ellas están pasando Por eso Entonces entran Como que En esa parte De negar Lo que en realidad Está aconteciendo Otra forma Es la ansiedad Bien hablábamos Del principio Que cuando tienen Dos meses En búsqueda Se ponen ansiosa Y a su vez Médicamente hablando La ansiedad Es un enemigo Del embarazo Porque la ansiedad Libera cortisol El cortisol Desencadena una serie De hormonas Que produce anovulación O sea Que médicamente hablando La ansiedad Está mal Imagínate espiritualmente Hablando Exacto Mucho más Mucho más Entonces Y también Lidian Con el sentimiento De buscar un culpable Esa es otra Otra manera De canalizar Esto de manera Incorrecta La culpable Es ella Porque ella no Me ha podido Procrear hijos O el culpable Es él Porque en su familia Hay antecedentes De infertilidad También Y entonces Existe esa tensión Entre pareja Intentando buscar Un culpable Para Buscando Menguar O sentirse bien Pero eso habla mucho De la actitud Pecaminosa De nuestro corazón Claro Sí es Entonces Una de las Conversaciones Que tengo Ya No tanto Con pacientes Porque a veces Como médico Uno se Estanca En la parte De pacientes Pero en personas Que ya van buscando Consejería En la iglesia Uno va como ¿Cuál es la razón De tu corazón? ¿Por qué quieres Tener hijos? O sea Esa es la razón Y en la mayoría Tenemos Porque me incluyo Todos somos así Son Puramente Situaciones egoístas Porque quiero ser feliz O porque quiero Sentirme completa Me siento incompleta Si no tengo un hijo O porque creo Que la solución A mi problema Del matrimonio Es que aún No tenemos hijos Entonces Todas esas son Formas incorrectas De lidiar Con el problema De la infertilidad Tú hablaste De la culpa Ahorita Queríamos volver A enfatizar eso Porque lo he visto Alrededor de mí De amigas Que no han podido Procrear Y piensan Wow Lo hice mal O tardé mucho Muchas que vienen De un trastorno De un trasfondo Mundano Me hice un aborto En el pasado Dios me está Castigando Muchas piensan Esas cosas Pero no necesariamente Es eso Sino que es la voluntad De Dios El que tú no seas Fértil En este momento Tú como médico Y con la combinación De mujer Que cree en el Señor ¿Cómo tú ayudas A un paciente A lidiar con la culpa? ¿Qué tú le dices? Si ellas te están viendo Ahora ¿Qué tú le dirías A una de ellas Que está lidiando Con ese sentimiento De culpa Médicamente Y también espiritualmente? Me tocó mucho El ejemplo que diste De mujeres Que se han realizado Abortos Inducidos Y entonces Tienen problemas Para procrear después Me ha tocado Porque sí afecta En más de una ocasión El haberse hecho Un aborto Sí afecta En ocasiones Sí En ocasiones Sí Dependiendo De qué tan traumático Fue el aborto Deja secuelas En el sistema En el aparato Reproductor femenino Este Pero Vamos a la palabra Al final Nuestra fuente Es el Señor Nuestro descanso Es el Señor Me dice El Salmo 139 Mi embrión Vieron tus ojos Y Nada de ello Fue Fuera de tu propósito El Señor Tiene un propósito Con todo eso Y el hecho Creo que Toda pareja Que pasa por el problema De la infertilidad Lidia con el sentimiento De frustración Y de culpa Pasan por ese proceso Nosotros vemos En Génesis Como Raquel Decía Dame un hijo O me muero De la desesperación Y su esposo Y su esposo Le respondió ¿Soy acaso Yo Dios Que te ha cerrado La matriz? O sea Eso es así Entonces al final Nosotros debemos De descansar En la voluntad Del Señor Amén En lo que Cuando una paciente Va a Un tratamiento De infertilidad De baja complejidad O de alta complejidad Yo siempre termino La consulta Diciendo Descansen el Señor Tu esperanza No esté En el inductor De la ovulación Tu esperanza No esté En la in vitro O en la inseminación Tu esperanza Tiene que estar En el Señor Estamos tratando Una causa médica Pero debemos De descansar En Cristo Porque al final Es el dueño Señor Y dador De la vida Si una in vitro Funcionó o no Al final Fue el Señor Que permitió Que funcionara Entonces debemos De descansar Meramente En el Señor Porque dice la Biblia Que su voluntad Es buena Es agradable Y perfecta Sea un positivo Para tener Un hijo O sea un positivo Para no tener Un hijo engendrado Porque también El Señor Puede darte la opción De tener hijos Del corazón Claro que sí Entonces Eso es lo principal Descansar en el Señor Médicamente Quería Un dato curioso Que tú me vas A confirmar el dato Pero nuestro pastor Que es médico También dice Que en una eyaculación Hay una cantidad Enorme De posibilidades Y solamente Se necesita uno Millones Millones Así es Solamente se necesita Uno de esos millones Y ahí uno ve Lo insignificante Que uno es Y lo poderoso Que es Dios Si al final Entendemos que no ha sido Dios Quien ha parado eso Tenemos que revisar Nuestra teología El otro día El otro día Mi hija me preguntaba Mami si tú no te hubieras Casado con papi Yo existiera Y yo le dije No mi amor Tú no existieras ¿Sabes por qué? Lo que pasa es que Tú eres tan especial Entre los ojos Del señor Que una célula de mami Con una célula de papi Dentro de millones de células Dios permitió Que esas dos células Se juntaran Para que tú De manera especial Llegaras Siendo tú Única Y no hay nadie Como tú Entonces yo Se lo decía a ella De esa forma Y es la realidad Cada uno de nosotros Somos especiales Porque el señor En su soberanía En su magnificencia En su gracia Permitió Que en ese momento preciso Un óvulo Llegara Ese preciso espermatozoide Y nos formara A nosotros Llegáramos nosotros Y así mismo Si es la voluntad del señor Darnos descendencia Él lo va a hacer Así es Él es poderoso Para hacer todo lo que él quiera Y no hay nadie Que lo detenga Que pueda cambiar su mano Y que pueda Cambiar sus planes Que son de amor Para nosotros Y eso es lo que podemos Verlo ahí Noemi Tú mencionabas Que hay opciones Hay una pareja Bueno pues Que quizás Ya ha agotado Todos los pasos Más sencillos En medio de este proceso De la infertilidad Pero tienen el deseo En su corazón De tener hijos ¿Cuáles opciones Tiene esa pareja Y que bíblicamente Hablando También son opciones Que pueden ser consideradas Para un creyente Ok Dentro de lo que nosotros Conocemos como Ya tratamiento De alta complejidad Está la inseminación Artificial Donde lo que se hace Es que Se Estimula A la ovulación De la paciente Y entonces En el consultorio Se coloca En el fondo De la vagina Una preparación De la esperma De su esposo Es como que Bueno Tenemos este trastorno Vamos a poner Este espermatozoide Aquí Y descansamos En el que el señor Decida si tenemos Embarazo o no También está La fertilización In vitro ¿Qué es la fertilización In vitro? Tomamos un óvulo Un espermatozoide Se fecunda Fuera Del vientre materno En un laboratorio Luego de que Este embrión crece Se multiplica Llega a un tamaño Determinado Se coloca En el útero De la madre Esto ha Creado Un tema ético Porque bien Nosotros creemos Científicamente Y defendemos Que la vida Comienza En el momento De la concepción Entonces ¿Cuál es la opción? La opción es Y lo he conversado Con otras Parejas Si vamos Por la in vitro Por alguna condición Hay pacientes Que han sido sometidos A radioterapia A quimioterapia Sobrevivientes de cáncer Y su única opción Para tener Para poder bloquear Es un in vitro O cualquier otra enfermedad Si en el momento Hay Tres embriones O dos embriones Esos embriones Lo correcto es Que te lo pongas O sea Que te lo inserten Y que fertilices Lo que vayas a usar Exactamente Que fertilicemos Los embriones Que vayamos a usar Porque Como yo le decía No creo que sea La voluntad del señor Que dejemos un hijo En un congelador Exacto De hecho Esto es un tema Que existe Una Fundación Que se llama Copo de nieve Que su ministerio Es buscar Adopción Para esos embriones Congelados O sea Actualmente Hay tantos Embriones congelados Que las personas Lo han dejado Ya tienen hijo Tiene dos Dejan dos embriones Congelados Y estas personas Lo que hacen Es canalizar La adopción De esos embriones Tú sabes Que Santiago Dice Que no sabemos Que va a ocurrir Mañana Que sería un acto De arrogancia Predecir Lo que mañana Va a ocurrir Y por eso A personas A personas cercanas Le hemos dicho Tienes que fertilizar Los que te vas a poner Porque tú no sabes Si mañana Vas a poder Tener en tu vientre Esos dos hijos Que ya están procreados Porque como tú dices Eso es vida ya Y es un tema ético Un dilema En el corazón De muchas familias Por los costos También Por el esfuerzo Que hay que hacer Pero hasta ahí Es la fe Y la ética Llega un punto Donde bueno El dinero no puede Tomar la decisión Pero tampoco Me puedo dejar Llevar Tú sabes Por mis emociones Por lo que yo quiero hacer Porque yo no sé Lo que va a pasar mañana Yo tengo que hacer hoy Lo que yo sé Que puedo hacer hoy Con lo que Dios me ha dado Hasta donde pueda Hacerlo bíblicamente Y éticamente Así es Y otra opción Es engendrar hijos Del corazón O sea Los primeros Que hemos sido adoptados Somos nosotros Dios nos ha adoptado Como sus hijos Así es Entonces ¿Qué opción más hermosa Que brindar un hogar Y adoptar? Entonces Esa es otra opción Que el Señor Pone a nuestro alcance No solamente A parejas infértiles También a parejas Como nosotros Que tenemos hijos Podemos también Adoptar Sí Hacemos una última pregunta Yo creo que tenemos tiempo Bueno Emi Tú como médico Y cristiana Creyente Háblale ahí A tu paciente Y dile ¿Dónde está la esperanza De esa pareja Que está lidiando Con este tema De la infertilidad? Bueno Nuestra esperanza Indiscutiblemente Está en Cristo Entendemos que Como humanos Tenemos una responsabilidad Física y moral Con nuestro cuerpo Que debemos de cuidar Que debemos de cuidar Debemos de preservar Debemos de recibir tratamiento Pero al fin y al cabo Nuestra esperanza No está en el tratamiento Que estoy llevando O que me va a poner El doctor O el mejor doctor De infertilidad Mi esperanza Debe de estar En el Señor Yo cumplo mi parte Pero yo descanso En la voluntad Del Señor En su soberanía Y esa es nuestra oración Para ti Que nos estás escuchando Que quizás Estás atravesando Este proceso Que tú puedas Descansar En la soberanía Del Señor Descansar en su amor Y descansar En sus planes Perfectos En medio de este proceso De infertilidad Que el Señor Te bendiga Descansar en su amor